Si buscamos un representante de los signos de tierra, yo sé que ustedes se van a emocionar. Y les voy a leer su nombre completo. De ustedes lo conocen. Animador de Sábado Sensacional. Su signo, Tauro. José Andrés Padrón. Bienvenido nuevamente. Eres el invitado elegido por el público para representar a los signos de tierra. Tenía que estar nuevamente con ustedes. La paso increíble. Estas mañanas son sensacionales también. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Que eres el protagonista de Tauro, Virgo y Capricornio. En tu caso, tú eres del signo de Tauro, elemento tierra. Ya sabes que tu color son los colores tierra para que puedas concretar cada uno de los proyectos. Fíjate. Te salen las cartas. A mí no me hubieran lanzado las cartas así. Primera vez, pero no será la última. Ay, Dios. José Andrés dice elegir. Es importante y lo decimos en la parte genérica. El estar bien consciente de qué quiero y qué no quiero este año. Y vas a estar muy dividido, sobre todo a partir del mes de junio, porque vas a tener que decidir en torno a sigo con la profesión o la sigo manejando como lo vengo haciendo desde hace año o le doy un vuelco. Ese va a ser un punto clave para ti en el año 2020. Por otro lado, dice hay que honrar la figura paternal. Todo lo relacionado con figuras masculinas para ti es necesario sanarlo en el año 2020. Porque cada uno de los carmas y bloqueos que se vienen de bisabuelos, abuelos, padres, hermanos, varones e incluso amigos como tal, muy allegados a la familia, tienen que liberarse. Ya que de allí es donde tú vas a poner esa semilla para concretar cada uno de los proyectos. Este puede ser un año donde te consigas con alguien que te cambie la vida por completo. Y esa mujer como tal va a creer mucho en este mundo holístico. Así que puede ser hasta colega de aquí de nosotros, de los astros. Te vas a jugar muchísimas decisiones. ¿Por qué? Porque a pesar de que vas a estar muy conectado con los cambios que quieres realizar, es importantísimo para ti que también lo dejes a la suerte y que conectes con la parte emocional y espiritual. Hay una voz interna que te va a estar hablando, que te viene tocando desde hace rato y no le has hecho caso al pepegrillo que te echa el chisme. El color para ti, yo te dije que eran los colores tierras, pero en este caso el verde. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a mantener el equilibrio emocional, pero también te va a ayudar mucho a generar el dinero que necesitas para hacer los viajes. Porque al final de cuentas lo más importante es que estés unas temporadas aquí, unas temporadas afuera, haciendo todos los proyectos que quieres. Es decir, como que te quedas con el chivo y con el mecate, como decimos aquí los venezolanos, para que puedas hacer dos proyectos a la vez. Entonces, si tú no quieres ser papá este año, debes de cuidarte. ¿Por qué? Porque todo lo que siembres va a dar fruto y eso activa realmente la fertilidad. Entonces, a cuidarse en ese pequeñito punto. Por cierto, la persona que conozca con la que te vayas a comprometer o la que te vayas a casar, se puede hacer un cambio de look repentino. Después de eso puede llegar un bebé. Oye, pero qué interesante está todo esto. O sea, ya, esto es lo que va a pasar en el 2020. Bueno, una pequeñita muestra de todo esto. Por otro lado, indistintamente que te estemos echando las cartas a ti, para Tauro es bien importante cuidarse el área de las piernas y el área de los pies. Si tú eres del signo de Tauro, esto también va contigo. Por ese miedo a tomar las decisiones. ¿Lo hago? No lo hago. Doy un paso adelante, doy un paso atrás. Entonces, el área de los pies va a ser muy, pero muy clave. Puedes tomar una poncherita, agua tibia y hacer pediluvios con sal marina cada vez que te sientas estresado, cada vez que sientas que las cosas no se dan o cuando tengas mucho dolor. Porque por allí es donde vas a estar drenando la energía. Y el amuleto para ti y el amuleto para ustedes que son del signo de Tauro, cargar siempre una bolsita con monedas chinas o monedas de varias denominaciones o países para que jamás te falte el dinero. El 31 de diciembre del 2020, siembra esas monedas al pie de un árbol y verás que jamás les va a faltar el dinero. Amén, amén. Oye, y tocas algo muy interesante porque es cierto, no sé si va con lo del signo, pero sí pensamos muchísimo antes de tomar una decisión, porque en lo personal, de manera muy particular, trato de no arrepentirme de las cosas que hago. Sí, bueno, este año vas a tener que tomar riesgos porque nunca vas a tener esa verdad definitiva y vas a aprender que de vez en cuando hay que arriesgarse aunque se falle, porque siempre hay una solución y un aprendizaje en todo eso. Eso va a ser clave para el 2020. Increíble. Una última pregunta antes de irnos. A ver, ¿qué puedo preguntar? Para todos los de Tauro, además. Bueno, para todos los de Tauro. O de signo de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Me llamó mucho la atención la parte profesional, eso del cambio, ¿en sí va a ser una partida? ¿Voy a tener que irme? ¿Qué va a pasar? Tauro, Virgo y Capricornio, va a ser un año para elegir. Va a ser un año donde la rutina y la jornada de trabajo cada vez se va a acrecentar más. Entonces, es necesario que desde hoy mismo hagas tu lista de intenciones porque creo que va a ser el año más trabajoso, pero uno de los más prósperos para Tauro, Virgo y Capricornio. Y eso, por supuesto, te irradia a ti. Amén. Amén. Feliz y bendecido 2020. Que los caminos se abran a tu andar, que los angelitos siempre te acompañen y que la Chinita te siga haciendo brillar por luz propia. Bendiciones para ti. Amén. Para ustedes también. La Chinita los va a acompañar y bueno, para toda la familia de Benevisión y Venezuela que está pendiente de cada una de las cosas que hacemos. Feliz año. Así es. Tauro, Virgo y Capricornio recuerda que este va a ser un año donde la asistencia divina es necesaria y que los milagros se pueden hacer realidad para cada uno de ustedes.